Kia se despide del popular río para darle entrada al K3, un vehículo con silueta fastback que luce de alta gama y presume de gran tecnología. Kia K3 es 16 centímetros más largo comparado con el río Sedan. La nueva parte frontal luce fuerte y cuenta con una nueva interpretación de la parrilla Tiger Nose renovada. Lateralmente resaltan líneas dinámicas que van desde adelante hacia atrás. Sus principales pilares son los faros verticales, las calaveras están conectadas entre ellas. Hay que destacar que las molduras traseras son algo nuevo para su segmento. El Kia K3 porta el nuevo diseño de la marca y en el interior destaca el volante con nuevo diseño insignia de la firma coreana que ya podemos ver en modelos como Niro y el EV6 o EV6. El interior es sumamente espacioso, porta una pantalla de 10.25 pulgadas y se ofrece con transmisión automática con un motor de 1.5 litros para la versión de entrada y 2.0 litros para la variante GT Line. Las versiones del Kia K3 son L que destaca por valor, LX que es más estilo, EX que te da más confort, EX Pack que te ofrece máxima tecnología y por último la GT Line que te da toda la deportividad. Los precios van desde $313,900 pesos hasta los $452,900 pesos. No se olviden de visitar nuestra página que es www.carglobe.mx y de seguirnos en todas las plataformas de redes sociales.